Y ya llega el circo más esperado del mundo y esta vez al Germain Arena. Claro que sí, porque estamos celebrando los 12 años de latinos. Tenemos un gran sorteo para nuestros televidentes. Sortearemos dos pases dobles para ir a uno de los espectáculos más impresionantes del mundo. Así es, y esto será del 24 al 28 de septiembre en el Germain Arena. El circo de Soleil presenta Barre K y su más reciente y cautivante show. Y ustedes mucha atención en casita, porque para ganar simplemente tienen que enviar un mensaje de texto al 313131 con la palabra Barre K. Y su nombre y apellido. Es muy importante incluir su nombre y apellido luego de la palabra Barre K. Así que ya lo saben. ¿Te vas para el circo de Soleil? Totalmente. Y todos nuestros televidentes también, así que muy buena suerte. Hernán, vamos contigo. Es así porque hoy en la mañana la empresa Tamiami Hyundai abrió su nuevo centro de venta sobre la avenida Airport Pooling. Cientos de posibilidades para todos los presupuestos en un mismo lugar. Compartimos el informe. La concesionaria Tamiami Hyundai mudó sus oficinas centrales a la avenida Airport Pooling en una nueva locación que tiene el triple de espacio que la anterior y una nueva y renovada sala general con facilidades para la espera de clientes, áreas de servicios, áreas de mantenimiento y servicios adicionales. Esta es la nueva locación de Tamiami Hyundai. Estábamos esperando por mucho tiempo el pasarnos a una locación mucho más grande. Tuvimos la oportunidad y nuestro dueño Tim Zellers construyó esto acá. Es 14 acres de tierra y hay muchos, muchos autos para la venta. La marca principal es Hyundai y ofrecen miles de posibilidades en carros nuevos y usados para todos los presupuestos. La empresa ofrece además servicios post-venta en el mismo establecimiento para clientes multimarca. Bueno, ¿me puedes mostrar un auto? Claro que sí. El nuevo 2015 Genesis. A ver. Nuestra línea de autos de lujo. Bueno, me voy a sentar yo porque quiero ver de qué se trata. Permiso. Me dice que tiene un sistema para evitar accidentes. Sistema para evitar accidentes, blind sight indicators, para que te des cuenta si es que alguien está a un costado tuyo que no lo puedas ver. Todo para que manejar en el camino sea realmente un confort. Un placer. Bueno, lo más importante de esto es la financiación. ¿Cómo se puede pagar? Eso lo hablamos después. Eso lo podemos hablar después. Chau. Me voy en este Genesis nuevo. Bye. 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 Además de Paul, que es gerente de ventas, la empresa cuenta con vendedores bilingües listos para servirlos. Increíbles las posibilidades y matices al momento de elegir. Desde la ciudad de Naples, Hernán Frato, de Latinos. Realmente, Mayela, felices porque una vez más una marca internacional elige a Naples como una ciudad como para establecerse y seguir creciendo. Claro que sí, por supuesto, esto ayudará a la expansión de la economía que siempre trae muchos beneficios para el suroeste de Florida y los hispanos siempre estamos allí queriendo comprar nuevos carros. Pero ya estamos listos para hablar de un tema muy importante, está en el centro de noticias Eliana Tardío y sobre esa transición de nuestros hijos cuando empiezan a crecer, que van a la escuela, pero de poco a poco comienzan a perder el idioma materno que es el español. Por eso quiero darte la bienvenida, Eliana. Gracias, gracias por invitarme a tratar este tema tan importante y apasionante para todos nosotros. Por supuesto que sí. ¿Cuál es el consejo para evitar que la pérdida del idioma sea muy rápido en las familias de nuestra comunidad, Eliana? Lo más importante es entender que como padres inmigrantes cuya primera lengua es el español, tenemos que hablar español a tiempo completo en casa. No importa si nosotros tenemos conocimiento del idioma inglés, tenemos un degree en inglés, fuimos al colegio aquí, a la universidad en inglés, todavía nuestra lengua nativa y nuestra primera lengua es el español y es la lengua con la que podemos, vamos a poder educar a nuestros hijos efectivamente. Pero ¿existe alguna técnica, algún secreto para poder persuadir a nuestros hijos a que sigan hablando nuestro idioma? Ya que en muchos casos ellos no quieren hablarlo, Eliana. Mira que esa pregunta la hace la gente todo el tiempo de cómo hay la manera de evitar que ellos no hablen inglés porque no quieren hablar español y la respuesta es sencillísima. Si no te hablan en español no les contestes, no hay comunicación. Tiene que ser un requisito y somos los padres los que determinamos y ponemos las reglas en la casa y es importante que les dejemos saber que la comunicación en casa se hace en español. Por supuesto que sí, pero ¿esta técnica de autoridad podría acarrear algún problema en la relación? Para nada, porque hay que ser claros entre los límites y entre las expectativas que tenemos de nuestros hijos. Entonces, si el primer idioma que se habla en español es el primer idioma de nuestros hijos y demostrarles a ellos que esto no es un capricho de nosotros como padres, sino más bien es una oportunidad para ellos de ser bilingües, es la mejor manera. Y también el aprendizaje del idioma español tiene que ir acompañado de la parte cultural, de cómo celebramos de nuestras raíces, de cuán importantes y orgullosos hacemos que nuestros hijos se sientan de ser latinos. Por supuesto que sí, la diversidad. ¿Y el problema de amistades anglosajonas? La amistad, por supuesto, donde en ningún momento tenemos que hacer diferencia. Nuestros hijos tienen que estar totalmente integrados en la sociedad. Eso quiere decir que pueden tener amigos anglos, amigos de color, amigos hispanos. Y todo eso tiene que ser bienvenido porque una de las cosas por las que nosotros como padres inmigrantes o padres hispanos promovemos el bilingüismo es celebrar la multiculturalidad. Y eso se da justamente de esa manera. Tienes mucha razón. ¿A qué edad tenemos que estar pendientes de estos cambios? Lo más importante es estar pendiente de que cuando los niños hagan la transición de la casa a la escuela, probablemente vamos a ver ese reto de que entre el inglés que puedan entender bien, que se adapten rápidamente. Eso es un proceso muy natural, pero de todos modos hay que estar pendientes. Y si es que acaso el niño necesita ayuda, tener en cuenta que todos estos servicios son totalmente necesarios. gratuito dentro de la escuela pública y solo hace falta pedirlo para que el niño reciba la ayuda necesaria y pueda seguir adelante y ser exitoso en la escuela. Como siempre, tus consejos son súper valiosos. Gracias, un placer siempre estar aquí. Claro que sí, te queremos. Era Eliana Tardío y los consejos importantes para la comunidad hispana. Quédese con nosotros porque cuando regresemos, como siempre, estamos aquí para servirles, pero también súper conectados con ustedes. Quédense.